Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La tribu estoica. La verdad es que no es casual que saque este episodio esta semana. Dentro de poco se celebrará el 12 de octubre, y como pasa todos los años y cada vez más, habrá una retaila de acusaciones, unas fruto de la leyenda negra y otras de la ignorancia, que aparecerán en los medios y en las redes. Este capítulo sirve para que tengas argumentos con los que contraatacar. Y si estás interesado en el tema, te recomiendo que te sumerjas en el libro, porque tiene mucha más profundidad que la que aquí muestro. María Elvira Roca Barea es una malagueña profesora, ensayista y escritora. Tiene la licenciatura de Filología Clásica, con un doctorado en Literatura Medieval, galardonado con un cum laude. Además de esto, también se licencia como filóloga hispánica y trabaja como profesora de Lengua y Literatura en un instituto de secundaria. Como irás viendo a lo largo del capítulo, el libro que nos traemos entre manos abre muchísimas heridas. Reparte a diestro y siniestro, y como toca, la autora también fue Diana de Contrataques, hasta el punto de tener que defenderse en un artículo que dejo en la descripción del episodio. Personalmente, el libro me ha dado una perspectiva de la historia de España que no tenía. Pero siendo sincero, aunque resume rigor, no puedo evitar pensar que, cómo es posible que tantos pensadores ilustres hayan estado tan equivocados durante tanto tiempo y que sea sólo una persona, más las fuentes que ella utiliza, la que se mantenga al frente contra todas ellas. Carezco de los conocimientos necesarios para corroborar todo lo que aquí se dice, por lo que insto a cualquier escucha con tiempo y capacidad que revise la bibliografía. Pero bueno, no quiero seguir atrasando el inicio, que hay mucha tela que cortar. Sin más introducción, nos adentramos en el libro que no te dejará indiferente. El objetivo del libro es entender qué tienen en común los imperios y las leyendas negras, irremediablemente van unidas a ellos, cómo surgen creadas por intelectuales ligados a padres locales y cómo los mismos imperios la asumen. Para ello, la autora se ocupa de la imperiofobia en los casos de Roma, Estados Unidos y Rusia, para analizar luego con más profundidad y mejor perspectiva la del imperio español. Antes de empezar hay que sentar las bases. La jerarquía y el poder existen en todas las sociedades humanas y también en otras muchas no humanas. Ya hablamos de esto con más profundidad en el primer capítulo del podcast, el de Jordan Peterson. Por lo tanto, es inevitable que unos grupos dominen a otros, igual que también es inevitable que los dominados utilicen sus recursos para manchar la imagen de los dominadores. ¿Qué es la leyenda negra? Pues según Malvi, es la opinión según la cual, en realidad, los españoles son inferiores a otros europeos, en aquellas cualidades que comúnmente se consideran civilizadas. La imperiofobia, por su parte, es una clase de racismo arropado por el prestigio intelectual y que se produce de abajo arriba. Una característica curiosa de esta propaganda antiimperial es que los mismos pueblos imperiales suelen asumirla en mayor o menor medida e incluso contribuyen a su difusión. Pero bueno, estamos hablando de imperiofobia sin definir lo que es un imperio. Son dos las características principales de un imperio, el poder y la extensión territorial. La diferencia principal entre estado e imperio es que este último lo forman gentes diversas que antes de que el imperio existiera tuvieron nada o muy poco que ver. Por lo tanto, podemos hablar del imperio romano cuando una autoridad consigue imponer sus leyes y costumbres a pueblos que antes nada tenían que ver entre ellos, como germanos, galos e hispanos. Sin embargo, Lenin confundió todo al mezclar el imperio con el imperialismo. Este último término venía a ampliarse para la expansión colonial que comenzó en la segunda mitad del siglo XIX y en esa época se debería contener. De hecho, ya que hemos puesto este ejemplo, profundicemos un poco más en el primer imperio que se ve en el libro, el imperio romano. Decía Ortega que hay un hecho más formidable aún que el imperio romano y este es el prestigio incomparable que tuvo y pervivió a su desaparición, como si fuera inmune al paso del tiempo. Podríamos decir que gran parte de la propaganda antirromana proviene de Grecia. El principal de los argumentos será el del imperio inconsciente, técnica que se utilizará en todas las épocas. Esta idea, por un lado, pretende disminuir la grandeza que un pueblo determinado puede alcanzar por el hecho de haber levantado un imperio. En el caso que no se ocupa, lo harán los intelectuales alejandrinos contra Roma. Por el otro lado, a la hora de llevar a cabo un juicio moral, el mismo argumento ha servido para absolver o culpar a Roma del crimen de haber construido un imperio. Se trata de un sistema de autojustificaciones con que los pueblos imperiales pretenden aliviar el malestar que produce ser más poderoso que otros, especialmente desde el advenimiento del cristianismo. El imperio inconsciente remite en última instancia a las fuerzas ciegas e involuntarias de la naturaleza. Otro ejemplo de argumento antiimperial. Mi Tríades, uno de los enemigos más formidables con los que tropezó Roma, dijo que la causa principal de que Roma vaya guerreando de un lado a otro es que tienen un profundo deseo de poder y riqueza, y además son expertos en astucias y traiciones. Salustio, por su parte, nos lleva a uno de los principales motivos de propaganda antirromana y de todas las propagandas antiimperiales, que Roma representa un poder ilegítimo y externo, que destruye poderes legítimos y locales. Es curioso que justo esta ruptura de estructuras de poderes locales, viejas y cuasi-sacralizadas, con redes clientelares muy consolidadas y muy poco flexibles, es una de las razones por las que triunfan los imperios. Por lo pronto, ofrecen caminos de promoción que no existían, favoreciendo la meritocracia. Pero claro, si tú eres uno de los que se benefician de las estructuras antiguas, a ver qué vas a hacer más que protestar. Otro de los motivos que se irá repitiendo a lo largo de la historia es el de acusar al pueblo dominante de proceder de malos orígenes, de tener sangre mala y baja. Salustio nos vuelve a brindar otro motivo clásico, la acusación de impiedad, pues no se respeta lo que es digno de ser respetado y venerado. En este libro, sin comerlo ni beberlo, nos encontramos con que los imperios necesitan de un ente centralizado financiado a través de impuestos. En la última parte del discurso de Quinto Petilio, Tácito expone lo siguiente La tranquilidad de los pueblos no puede garantizarse sin armas, ni estas sin salarios, ni los salarios sin impuestos. Ante esto, los anarcocapitalistas nos dirán Mejor me lo pones, sin impuestos no se puede crear ejércitos y por lo tanto no hay grupos que se impongan a otros, viviendo en la comarca tomando cerveza. Pero la realidad es que solo hace falta que un grupo adquiera esta organización para que todo salte por los aires y Rohan y Gondor tengan que ir a salvar a los demás. Cada vez veo más utópico ciertas ramas del liberalismo. Pero bueno, cambiando ligeramente de tema. Hay pueblos dentro de los que caen bajo el dominio del imperio romano que aceptan de buen grado ese cambio, pues les permiten liberarse del yugo del vecino, mucho peor en comparación. Otras propagandas antiimperiales venían de manos de oráculos y profecías que anunciaban la destrucción del imperio, generalmente en medio de grandes catástrofes o por la venida de un rey, salvador o profeta. La venida del salvador parece la favorita y la veremos repetida en otras propagandas contra otros imperios. Pero pasemos ahora a ver a los americanos. El papel del griego refinado contra el romano embrutecido y aún así soberano lo interpretará ahora el europeo intelectual frente a lo estadounidense hortera, ignorante e hipermaterialista. Uno de los intelectuales que llevarán a crear esta imagen será Charles Dickens. Se repetirán las tácticas ya vistas con Roma, la del imperio inconsciente, el deseo de poder, el poder ilegítimo, los oráculos. La parte de la sangre sucia se verá precedida por la leyenda negra española y utilizarán como chivo expiatorio a los judíos. El prejuicio sigue existiendo, aunque se manifieste de otra manera. Se acusará al estadounidense de servir a la causa del sinoísmo y de defender y apoyar el Estado de Israel, o que el lobby judío maneja la política exterior de Estados Unidos, por poner unos ejemplos. También se parece a la leyenda negra española en que los propios estadounidenses aceptan la propaganda e incluso la perpetúan. El padre de esta campaña podría ser Noam Chomsky, quien, según la autora, está protegido de ser un intelectual de izquierdas y, por lo tanto, del lado de la justicia y la verdad, comparándolo con el caso de Fray Bartolomé de las Casas. Pero de este último ya hablaremos más adelante. Lo que podemos decir ahora es que España es uno de los países europeos más antiamericanos y, en parte, se debe a la influencia francesa. Los vínculos de la izquierda española con la francesa son grandísimos. En realidad, la izquierda española viene de allí. El sistema usado por una y otra para conducir la opinión pública es casi idéntico. Consiste, básicamente, en apropiarse del mundo de la cultura por medio de subvenciones, premios, cargos y controlar los principales medios de comunicación. Es paradójico que intelectuales defensores de regímenes autocráticos realicen ataques constantes contra estados de democracia en los que viven y son felices. Lo común es adherirse al mensaje oficial y seguir disfrutando del pesebre. No abundan los intelectuales dispuestos, no ya a sacrificar vida o libertad, sino la mera comodidad personal a un ideal de independencia. Por eso, como en el caso de Chomsky, seguiremos viendo intelectuales que critican al Estado que tan buena vida les da, con tal de mantener su imagen de poseedor de verdad y de la justicia. Tras haber repasado ligeramente el antiamericanismo, nos toca pasearnos por la rusofobia. Igual que dijimos en el caso anterior que España era uno de los lugares europeos en los que el antiimperialismo estadounidense era más destacado, con respecto a la rusofobia es todo lo contrario. Pero veamos qué argumentos se utilizaban contra este inmenso país. Los clichés clásicos de los libros de viajeros que llevaban a cuesta sus prejuicios para encontrarse al pueblo que esperaban encontrarse era de exotismo y atraso asiático. Todas las ideas sobre Rusia cambian con la revolución de 1917. En los años 20, viajeros y visitantes transmiten una imagen completamente opuesta a la tradicional. Rusia ya no es un pueblo atrasado y bárbaro. Es la tierra prometida, la tierra del porvenir. Por suerte, siempre existe un justo en Sodoma. Aprovecho para recordar la experiencia que tuvo Stefan Zweig en su viaje a Rusia y la carta que alguien le deslizó en el bolsillo de su chaqueta alertándole de que no todo era como parecía. En el episodio del mundo de ayer encontrarás la historia completa. Pero bueno, al final podemos rastrear el origen de tantos prejuicios en una de las mayores fábricas de prejuicios de toda la historia, la ilustración francesa. Alexis de Toqueville, otro de esos autores que se destacan por su honestedad intelectual y a quien tengo que traer por aquí en algún momento, dijo lo siguiente «Los franceses llevan décadas viviendo en la ciudad ideal construida por sus escritores, hasta el extremo de creer que los americanos se limitaban a ejecutar lo concebido por ellos. Podemos cambiar americanos por rusos que tendremos el mismo sentido». En Rusia, Pedro se transforma en la literatura francesa en el nuevo Alejandro, a la vez conquistador y civilizador. Antes de él solo había tinieblas. Después, brillan las luces de la ilustración, pero eso sí, gracias a los ilustrados franceses. La modestia brilla por su ausencia. Este inmoderado orgullo intelectual no es una característica exclusiva de esta etapa, pero es una de las épocas de mayor autocomplacencia intelectual de nuestra civilización, con autores como Voltaire a la cabeza. Naturalmente los ilustrados franceses, la mayor parte de los cuales ni visitó nunca Rusia ni hablaba ruso, no solo se permiten opinar con total libertad y fantasía sobre esa realidad enorme que era y es Rusia, la cual se les escapa por completo, sino que, además, en un tono condescendiente e irritantemente superior, se permiten dar consejos sobre cómo hay que gobernar el imperio ruso después de haber perdido el suyo. Esto lo harán también con España y los Estados Unidos. Todos participan en esa sabiduría para el gobierno de los imperios. Montesquieu, Voltaire, Liderot, menos Rousseau, que prefiere adoptar el tono debate profético y se dedica a anunciar que la horda de invasores tartarás ha llegado. Como no podría ser de otra manera, también afirman que los rusos son un imperio tan inconsciente como lo fue Roma o España. Los rusos no tienen más que un barniz, una apariencia de seres civilizados por debajo del cual sigue latiendo el asiático salvaje. Si esto no es racista, dime que lo es. Todos estos errores, fruto del ego, tienen sus consecuencias en el mundo real. Absolutamente engañado por lo que era Rusia en realidad, Napoleón emprendió una desastrosa campaña militar que destrozó su ejército y su país. Esto se repite constantemente, debido al autoengaño de los europeos. Y quién sabe si el actual conflicto ruso-ucraniano no brindará otra de estas muestras. Estas ideas racistas creadas en la Ilustración fueron también el germen del que se aprovechará Hilder cuando hable de esclavizar a los infrahombres eslavos, además de su otra excursión fallida hacia las tierras rusas. La autora no deja títeles sin cabeza. Nombres que todavía hoy despiertan nuestra más profunda admiración, como Voltaire, Rousseau, Goethe, Fitch o Hegel, compartieron ideas antisemitas sobre la significación de los cráneos y sobre la natural inferioridad de los pueblos mediterráneos o eslavos. Y con esto terminamos el repaso a la imperiofobia contra los imperios romanos estadounidense y ruso. Recapitulemos las estrategias utilizadas. El imperio inconsciente, que están ahí, pero ni ellos saben cómo porque son ignorantes. El profundo deseo de poder y de riqueza, la barbarie y crueldad sin cultura, las malas costumbes, la depravación sexual, la impiedad y la sangre mala y baja. Pasamos ahora a la segunda parte del libro, la que propiamente se encarga de la hispanofobia. El primer episodio de hispanofobia, digno de mención, se produce en Italia. Pero, aunque estos sean los primeros, hay que aclarar que los prejuicios antiespañoles surgen en distinto tiempo y lugar sin que sea necesario suponer una cadena de acontecimientos. Pero, como decíamos, comienza en Italia simplemente porque la primera expansión imperial se hizo hacia el Mediterráneo. Veamos qué forma toman los argumentos antiimperiales. El de sangre mala y baja es bien fácil, pues se encuentra la sangre semita, la de judía y moros, pero también su goticismo, porque se mezcla con los godos, no como los italianos, que descienden directamente de los romanos. De hecho, en esta versión del prejuicio se critica a los españoles por ser demasiado tolerantes con moros y judíos. ¡Ojo a esto! Más adelante veremos que ocurrirá justo lo contrario. El caso es quejarse. El calificativo de marrano llegará a ser usado como sinónimo de español en la Italia del siglo XVI. Dice la autora que la soberbia intelectual del humanismo fue un fenómeno sin precedentes en la Europa cristiana y no tendrá parangón hasta la Ilustración. El humanismo comienza creando la Edad Media para rechazar todo lo que había existido anteriormente. La verdad es que empiezan fuerte. Pero claro, el español no compra el relato. El español de entonces sigue aferrado y orgulloso a su pasado medieval y no hay quien lo mueva de ahí. No desprecia a los clásicos, como afirman los italianos. Muy al contrario, adora a los héroes romanos y se propone ser como ellos, pero no rechaza el tiempo inmediatamente anterior a su época imperial, lo que los humanistas llaman Edad Media con desprecio. ¿Y por qué? Pues porque es el periodo de la reconquista y de su edad heroica, como las guerras púnicas era para los romanos o la conquista del oeste para los estadounidenses. Pero el problema no era solo ese. La administración española de tierras italianas les enfrentaba a una verdad molestísima para los pueblos que viven como satélites de un imperio. A saber, que el imperio existe porque mejora las condiciones de vida en amplios territorios, mucho más que los empeora en determinados momentos y lugares. El poder de España en Italia se basó en gran parte en el apoyo de la clase media, como ocurrirá con tantos otros imperios. Sin embargo, la propaganda semella, e incluso artistas españoles como López de Vega, hará suya esta propaganda y la reproducirá con los personajes de sus obras teatrales. Pero la propaganda antiespañola italiana en nada se parece, por profesionalidad y odio, a la que vendrá posteriormente con los pueblos protestantes. Y es que no debemos olvidar que la identidad colectiva de los pueblos protestantes está levantada sobre la denigración de los católicos y entre estos España ocupa un lugar de honor. El católico no necesita pensar en el protestante para existir, ni busca considerarlo un ser inferior y moralmente degradado para creer que su catolicismo es correcto, piensa que están equivocados y nada más. No ocurre lo mismo con el protestantismo. Empecemos por Alemania. Según la leyenda, la mañana del día de todos los santos en 1517, Martín Lutero, monje agustino, indignado por el espectáculo borchornoso que ofrece la iglesia y escandalizado por la venta de indulgencias, clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis que desafiaban los pilares de Roma. Pero profundicemos un poco más en este hecho. En todas las rebeliones habidas en los territorios alemanes que demandaban una reforma de la iglesia había un componente social muy claro. Gentes muy pobres que ya no soportaban más su penosa situación producida por la crisis del régimen feudal. Se trataba de miles de campesinos en la miseria que no tenían sitio ni en el campo ni en las ciudades y también parte de la pequeña nobleza que había entrado en ruina. Es a estos a los que Lutero quería defender, ¿verdad? En 1524 se produjo la guerra de los campesinos que fue, hasta la Revolución Francesa, la revuelta popular más importante que había ocurrido en Europa. El levantamiento fue aplastado a sangre y fuego por los príncipes alemanes, con Martín Lutero de su lado, predicando la condenación eterna para todos los rebeldes. Escribió también el texto titulado contra las hordas asesinas y ladronas de campesinos, que daba su apoyo incondicionado a los señores alemanes y condenaba toda forma de rebelión. Pero no terminó ahí su producción artística. Fue conocido sobre todo por sus panfletos, que repetirán hasta la saciedad estas dos ideas. La primera, que el catolicismo representa un poder extranjero y, por lo tanto, apoyar a Lutero es apoyar a Alemania y ser católico dentro de Alemania era ser un traidor. Esto se podía extrapolar a todos los países protestantes. En ellos, la población católica vivía segregada y su nivel económico era inferior que el de los protestantes, siendo la mayoría de la población campesinos y obreros poco cualificados. La segunda idea era que los bienes de la Iglesia son el resultado de un robo perpetrado por extranjeros a los alemanes, así que se podían confiscar. Idea que benefició a la aristocracia alemana. En fanatismo, pocos lo igualaron. Jamás toleró la menor sombra de disidencia religiosa y persiguió a todos los colaboradores que no mostraran la necesaria sumisión. Y, además, toda la maquinaria de la Reforma se sostiene sobre la negación de una evidencia, a saber, que ni el luterano, ni el anglicano, ni ningún otro cristiano protestante, el católico tampoco, es libre de entenderse directamente con Dios a través de los textos sagrados. Cada nueva confesión protestante creó una nueva Iglesia y un nuevo clero para sustituir al que había, y un nuevo catecismo con sus dogmas y liturgias. No hubo jamás libertad para interpretar las escrituras entre cristianos protestantes. Los alemanes se sintieron ultrajados con el humanismo italiano, pues tachaba de bárbaro todo lo que no proviniera de su idealizada Roma clásica, y es por eso por lo que el humanismo alemán es fuertemente nacionalista. En este caldo de cultivo de un protestantismo y humanismo nacionalista se perfeccionó la máquina de propaganda, en parte gracias a la imprenta, que permitió dispersar por toda Europa prejuicios como nunca antes habían visto. El uso de las imágenes, recuerda que una imagen vale más que mil palabras, fue determinante para levantar el mito de la Inquisición y vincular intolerancia, crueldad, barbarie al nombre de España. Según diversos estudios, hasta 1530 Lutero había producido 3.183 panfletos, siguió escribiendo hasta su muerte 16 años después. En cambio, la totalidad de panfletos católicos suma la friolera de 247. Eso es todo. Los protestantes aprendieron del italiano a tachar a los españoles de sangre sucia por su mezcla judía, algo que le venía como anillo al dedo a Lutero, que era profundamente antisemita. De hecho, algunos historiadores del nazismo no han querido ocultar que los textos de Lutero sirvieron a los nazis para justificar el holocausto. Además, en su última etapa de vida, le dio por profetizar y se terminó por convencer que todo lo que había existido antes que él preparaba y anunciaba su llegada. Vaya con el angelito. Pero ahí no acaba la cosa. Lo que comenzó Lutero lo continuó y perfeccionó Orange, aunque antes debemos hacer una parada en Inglaterra. Parte de los ingleses aprovecharon las creaciones del luteranismo alemán y el calvinismo neerlandés para incorporar el tópico de la incompetencia y la igualación de España y el anticristo. Pero antes, una curiosidad. De todos es conocido a las sombras que envuelven la vida de Shakespeare, que quizás adquiera algo de luz si aceptamos la hipótesis de que era católico, hecho que se quiso ocultar. Fueron católicos su padre y su hija Susán. Tuvo estrecha amistad con jesuitas. Vivió protegido por un noble católico y en sus dramas no hay rastro alguno de anticatolicismo o hispanofobia, algo totalmente anómalo por aquel entonces. Como ya sabrás, el protestantismo inglés tomó forma de la iglesia anglicana, uniendo Estado y religión y creando un vínculo que una indisolublemente ser inglés con ser anglicano. La máquina propagandística consiguió convencer al mundo que los anglicanos eran grandes defensores de la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa, mientras que los católicos, con la atroz inquisición al frente, eran la encarnación misma de la falta de libertad, la intolerancia, el atraso y la barbarie. Sin embargo, los hechos no dicen lo mismo. En 1534, con el Acta de Supremacía, Enrique VIII se proclamó jefe absoluto y único de la Iglesia de Inglaterra y dueño de las propiedades y rentas. Los incentivos para cambiar de religión y adquirir todas las propiedades católicas parecen más fuertes que el tema religioso que siempre nos venden. Tomás Molo y Juan Fischer fueron individuos que se opusieron a este acta y fueron ejecutados por ello en 1535. Nunca se hará suficiente justicia a aquellas almas que se sacrifican por la libertad. La intolerancia fue también la norma. La persecución no se dirigió solamente contra los católicos, sino también contra los partidarios de otras confesiones, causando más muertes entre protestantes que contra católicos. Las primeras migraciones hacia América las protagonizaron fugitivos. Por ejemplo, Acción de Gracias conmemora la llegada del My Flower a Boston. En él se encontraban puritanos calvinistas que vivían de la persecución, pero, como decíamos, también actuaron contra los católicos. En 1585 el Parlamento de Londres dio 40 días de plazo para que los últimos sacerdotes católicos abandonaran el país. Se prohibía la misa católica pública y privadamente y se consideraba ser sacerdote católico delito de traición, condenando con la pena de muerte. En la proclamación contra los católicos de 1591 se ordena un estricto control individual y se han de consignar en los libros de vigilancia todos los movimientos de vecinos, conocidos y parientes. Es un sistema vecinal de espionaje con el que nunca llegó a soñar la mismísima Inquisición. Es más, la reina Sabel I provocó, ella sola, más muertes que la Inquisición en toda su historia. Casi nada para los adalides de la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa. Pero la situación continuó con la entrada del nuevo siglo. En 1605 se acusó a los católicos de conspirar con el propósito de volar el parlamento inglés. Si has visto la película de V de Vendetta, quizás te suene la historia. Guy Fawkes, no sé cómo se dice, murió junto a otros católicos. Se acusó también a los católicos del gran incendio de Londres de 1666, procedimiento ya empleado por Nerón siglos antes. Culpar a los católicos de todos los males se convirtió en el pan nuestro de cada día. Los irlandeses se aferraron al catolicismo como una forma de resistencia a la ocupación y a la conversión forzosa, pero la derrota a manos de Cromwell trajo consigo confiscaciones masivas de tierras, masacres que acabaron con pueblos enteros, hambre y deportaciones por deudas a Australia y Nueva Zelanda. Se estima que murieron un tercio de la población irlandesa. Y hablando de muertes, hambre e Irlanda, llegamos a uno de los episodios más oscuros de la historia de la Europa contemporánea, la gran hambruna de 1846 en Irlanda. Tim Pat Coogan, uno de los historiadores irlandeses más prestigiosos, defiende la teoría del complot organizado para adiezmar la población irlandesa. La gran hambruna de Irlanda no se produjo, como habitualmente se considera, por culpa del escarabajo de la patata, sino por falta de alimentos. La patata no es lo único que se puede comer. Una situación semejante por la misma plaga se dio en Escocia y Finlandia, y hubo hambre, pero ni de lejos una catástrofe humana como la que sucedió en Irlanda. De hecho, la población protestante no sufrió hambruna ni se dio vermada. Quizás tenga algo que ver la ayuda de la reina a países protestantes, así como el rechazo de las ayudas que el Imperio Otomano y Estados Unidos quisieron enviar a Irlanda. Solo los cuáqueros ofrecieron abierta y públicamente alimentos a los católicos irlandeses y la madre de Oscar Wilde, Jane Wilde, bajo su dónimo de Esperanza, se atrevió a publicar textos en donde se denunciaban aquellos horrores. Pero volviendo a Inglaterra y España, habrá pocos de los escuchas que no conozcan la historia de la Armada Invencible de Felipe II. Sin embargo, quizás haya muchos menos que sepan que Inglaterra ha intentado invadir España y las posesiones de ultramar al menos en cinco ocasiones y en todas ellas fue derrotada. Hablamos de Veracruz en México en 1568, de la contraarmada de Drake Norwich en 1589, de Cartagena de Indias en 1740 y de Argentina en los años 1804 y 1806. De nuevo, podemos experimentar en nuestras carnes el éxito de la leyenda negra que nos hace recordar las derrotas y olvidar las victorias. Con este memorándum terminamos con Inglaterra y llegamos al triunfo definitivo de la propaganda, de manos de los Países Bajos. Bueno, ¿y cuál fue el origen, o mejor dicho, la excusa de la disputa? La opinión general es que los Países Bajos eran un territorio muy próspero que de alguna manera perdían su relación con los españoles. Es cierto que había comarcas muy prósperas como Ámsterdam o Amberes, pero también había zonas muy pobres con un reparto bastante desigual de la riqueza. Además, la extremada fragmentación del poder y la inexistencia de instituciones supranacionales hacían imposible emprender reformas que paliara esta situación. Lo que se nos vende como una insurrección popular en contra del poder ilegítimo de Carlos I de España y su hijo Felipe II es cerrado en todas sus partes. Ni fue una insurrección, fueron varias en diferentes sitios, ni era contra un poder ilegítimo, Carlos y Felipe eran los gobernantes por derecho, ni fue popular, se llevó a cabo por la oligarquía en cuyo grupo se encontraba Guillermo de Orange. Los españoles estaban dispuestos a rinconar particularismos feudales en pro de una administración de tipo estatal, lo que dejaba a los usodichos nobles en mala posición. Lo curioso es que, después de utilizarlos como excusa para la insurrección, acabaron adoptando estos cambios después de la independencia, o sea que tan malos no serían. Entre tanto, se necesitaron muchos años de intensa propaganda para convencer a parte de la población de que eran explotados y oprimidos. Una de las razones que eligieron para convencer al pueblo del levantamiento era que se pagaban demasiados impuestos que servían para financiar el imperio español. Cuando lograron la independencia, el pueblo acabó pagando muchos más impuestos que antes. Así que apúntate esa. Pero no creamos que el conflicto era una lucha entre Países Bajos y España. Fue una guerra civil con conflictos incluso en el seno de las propias familias. Para hacernos una idea de los intereses en el conflicto, sigamos el dinero, la financiación de los soldados del bando realista viene casi toda de España. En cambio, de la otra parte, la financiación sale de Francia, Inglaterra, príncipes alemanes protestantes y casas nobles e holandesas. Vamos, que eran todos contra España. Y es que, el que acabó resultando ganador no era una persona excesivamente interesante. Costó bastante convertir al príncipe en héroe. Orans no fue un soldado competente, ni un gran orador, por no decir que su cultura era mediocre, pero en lo que sí era bueno era la creación de mitos. Como decíamos al principio, la propaganda tenía que evolucionar. La propaganda oranjista añadió a lo que ya existía la figura de Felipe II como anticristo y también la leyenda negra de América. A Felipe II se le tenía que tildar como el anticristo porque si no, la rebelión de Orans era la de un traidor. Fue el primero que lanzó la acusación totalmente infundada y falsa de que Felipe II había matado a su hijo, uno de los tópicos favoritos de la hispanofobia. Con respecto a América, encontraron publicado 25 años antes la brevísima relación de Fray Bartolomé de las Casas, que se acabó convirtiendo en uno de los pilares de la leyenda negra, pero eso lo dejo para un poco más adelante. Con el duque de Alba también hubo trabajo. La propaganda elevó el número de muertos de 1.073 ejecuciones reales a 200.000 en el de la propaganda. La realidad es que Alba propuso en 1570 leyes que humanizaban el derecho criminal, que fueron rechazadas por ser demasiado igualitarias y blandas y un sistema progresivo de impuestos que resultó intolerable para la oligarquía. Pero todo eso da igual, porque la propaganda no busca ser verídica, sino busca despertar sentimientos. Pero aún no hemos hablado de un tema que seguro que estarás esperando. Eso es. Nos toca la Inquisición. Y bueno, si de verdad estabas pensando en eso, creo que tienes poderes mentales. La incorporación de la Inquisición al cuadro central de la hispanofobia es una innovación de la propaganda luterana y uno de los mayores éxitos de la hispanofobia en su conjunto. Sin embargo, la investigación histórica ha conseguido desmontar el mito casi por completo. Otra cosa es que haya calado en el imaginario popular. Por ejemplo, Dostoyevsky se valió de la Inquisición para escribir uno de los capítulos más desasogantes de los hermanos Karamazov, que se titula precisamente El gran inquisidor. Si no lo has leído, yo te lo recomiendo encarecidamente. Total, te estoy ahorrando un montón de tiempo con este episodio. Otras obras populares que se valen de esa imagen totalmente deformada de la Inquisición son El nombre de la rosa de Humberto Eco o El capitán alatriste de Reverte. De hecho, la autora sugiere que Reverte debe gran parte de su fama a que perpetua la leyenda negra, de forma consciente si lee tanto como dice o de forma inconsciente si no lo hace. Después de este palito, nosotros seguimos. Para que veamos hasta qué punto ha calado en el imaginario popular, te lanzo una pregunta. ¿Recuerdas el caso de Galileo Galilei? Como ya sabrás, fue torturado y condenado por la Inquisición por proponer modelos astronómicos que atentaban contra la fe, modelos que al final se retractó y soltó la famosa frase y sin embargo se mueve. Si así pensarás, estarías equivocado. Galileo jamás fue torturado ni estuvo en prisión y su única condena consistió en rezar 60 veces los salmos penitenciales. Pero pasemos del mito a los hechos. La Inquisición nació en 1184 para luchar contra la herejía de los cátaros, pero también para evitar linchamientos y atropellos indiscriminados, por ejemplo, cuando se quemaban propiedades o se colgaban del árbol a inocentes acusados de herejes solo porque alguien tenía rencillas con ellos. La Inquisición española no era la única que existía y estaban las órdenes papales como todas las demás, lo que hace sumamente curioso que los primeros en quejarse de esta institución sean los humanistas italianos. Pero dejémonos de historias y pongamos números sobre la mesa. Los estudios de Henningsen y Contreras sobre las 44.674 causas abiertas por la Inquisición entre 1540 y 1700 dan una cifra de 1.346 personas condenadas a muerte por el santo oficio que Henry Kamen eleva a 3.000 en toda la historia de los territorios en que existió. Los crímenes que condenaban eran bastante similares a los actuales. Violaciones, abusos a minores, contrabando de banda, piratería, perdón, contrabando de armas, piratería. Quédate con esta cifra, 3.000. ¿Sabes cuántos condenados a muerte hubo en Inglaterra en esos tres siglos? 264.000 personas. Pausa dramática. Ay, perdón, que eso no lo tenía que decir. Haz como si no lo hubieras escuchado. Dirás, bueno, pero, ¿y la tortura qué? Pues bueno, apenas se utilizó en el 2% de los casos y tenía como norma que no podía poner en peligro la vida del reo. Además, fue el primer tribunal del mundo que prohibió la tortura y en contra de la opinión general nunca se aceptaron las denuncias anónimas. A estas alturas seguro que se están moviendo el suelo bajo los pies. No es posible que estuviera tan errado. Los herejes, ¿qué pasará con ellos? Vamos de nuevo a las cifras. España es el país en el que menos muertes se produjeron por herejía en todo Occidente. En el siglo XVI se ejecutaron entre 40 y 50 personas en todos los territorios españoles, incluyendo América. Solo las persecuciones de herejes en Inglaterra y Saverina provocaron casi mil muertos. Suma y sigue. Pero, ¿pero y las brujas? ¿Es que nadie piensa en las brujas? Hennig se calcula que en la edad moderna fueron quemadas unas 50.000 brujas. La mitad en territorios alemanes, 4.000 en Suiza, 1.500 en Inglaterra, 4.000 en Francia y así sigue contando con otros países. ¿Querrás saber cuántas quemó o mató el santo oficio, ¿verdad? Te doy el dato. 27. 27 brujas. Tanto Lutero como Calvino alimentaron las creencias populares de las actividades demoníacas y en la práctica de la brujería, pero la Santa Inquisición se desmarcó desde el principio de este pensamiento. Y aquí estamos, de tema polémico en tema polémico. ¿Te acuerdas cuando cité al fray Bartolomé de las Casas? Bueno, pues ahora sí que hablaremos de él, pues toca hablar de América. La autora cree que realmente pocas personas han leído el libro de este fraile, pues las hipérboles absurdas en las que cae el escritor deberían ser suficientes para desacreditarlas. Lo que se hizo en la época fue darle visibilidad con ediciones y traducciones para echar más leña al fuego de la leyenda negra. Una de las consecuencias perdurables de la obra de fray Bartolomé es haber contribuido al nacimiento del mito del Edén indígena aplastado por el malvado hombre blanco. El buen salvaje de Rousseau va en esta línea. No importa si el nativo es antropófago o reductor de cabezas. Su estado de naturaleza es ser intrínsecamente bueno. Por ejemplo, la cultura azteca era un totalitarismo sangriento fundado en los sacrificios humanos. Los pueblos sometidos a los aztecas vivían en constante pavor y fueron imprescindibles en la ayuda prestada para Cortés para acabar con ese escenario. En la Contrahistoria de España hablo algo más de él. Cortés sí conoció a los indios, se mezcló con ellos y se preocupó por conocer su cultura. Rousseau se mantenía en los salones sin individualizar esos conceptos abstractos del buen salvaje. A estas alturas no se puede ya dudar de que la historia del Imperio Español es una cosa y otra la historia propagandística e ideológica que de él se ha hecho. Cojamos una lupa para verlo todo mejor. Jurídicamente hablando, el Nuevo Mundo nunca fue colonia de España y sus habitantes indígenas fueron tan súbditos de la corona como lo eran los españoles peninsulares. El imperialismo avanza replicándose a sí mismo integrando territorios y poblaciones. En el colonialismo no ocurre esto pues el mantenimiento de la diferencia entre colonia y metrópoli es su esencia. Una de las características del Imperio Español se trata de seguir el modelo obandino que trae su nombre de Fray Nicolás de Obando y consiste en el poblamiento de nuevos territorios, promoción del desarrollo urbano, estimulación del mestizaje, elección local de alcaldes y corregidores y mejoramiento de vida por méritos. Con esto en mente se puede comprobar mejor que una parte importante del esfuerzo público, privado y eclesiástico fuera encaminada a garantizar de eso que ahora llamamos bienestar social, por ejemplo con la construcción de hospitales y universidades. El último caso es de una importancia capital. Se fundaron en la América más de 20 centros de educación superior. Hay que sumar el total de universidades creadas por Bélgica, Inglaterra, Francia e Italia en su expansión territorial para acercarse siquiera a las españolas en su época imperial. No nos sorprende por tanto que Power insista en que los gobiernos virreinales fueron en general más benignos y soportables que los que vinieron después de la independencia. Desde que llegaron al nuevo mundo en 1510, los dominicos tomaron sobre sí la defensa de los indígenas y la denuncia de las injusticias que con ellos se cometían. Se crearon leyes sobre el trato debido a los indígenas como son las leyes de Burgos de 1512 y la de Valladolid de 1551 mientras que nada parecido se podrá encontrar en los territorios dominados por los ingleses. Ni siquiera los padres fundadores con todas las grandes palabras de su constitución reconocían a los esclavos negros como personas. Nadie con un mínimo de cultura niega ya el papel pionero que tuvieron los legisladores y la maquinaria imperial española en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Esta situación cambió con Carlos III. La administración borbónica que jamás entendió el sistema imperial de los Habsburgo tan generoso y flexible hizo cuanto estuvo en su mano por convertir América en una colonia al modo francés o inglés que se demostró incapaz de generar estabilidad y no pudo durar más que unas décadas. Roca Barea también sugiere que fue la expulsión de los jesuitas lo que precipitó este final. El estado de desorganización en que quedó tras su marcha es quizás otra explicación del letargo que acompañó a la independencia de Sudamérica. Pero bueno, ¿recuerdas el argumento del imperio inconsciente? La comparación entre España e Inglaterra arroja bastante luz sobre esta teoría. El imperio español de América arranca su ondadura en torno a 1500. Se desarrolla rápidamente y está en plenitud en 1700. En 1800 el imperio español está próximo a su final mientras que el imperio estadounidense que no el inglés comienza su etapa de expansión. Esta distinción es esencial. Los españoles llegaron a América en 1492 y en 150 años habían conquistado más de 15 millones de kilómetros cuadrados. Los prófugos del Mayflower en cambio arribaron a la costa en 1620 y 150 años después el territorio que habían podido controlar era aproximadamente de la España peninsular. Cuando los ingleses llegaron a América simplemente no supieron qué hacer. Atento que viene una afirmación polémica. Cuando se estudie a qué se debe el éxito económico del norte frente al del sur hay que tener en cuenta que el imperio del norte se construyó después de la independencia y que es fruto del esfuerzo de los emigrantes que llegaron luego mientras que el sur tuvo su apogeo justo hasta su independencia y la prosperidad fue resultado de la administración imperial y del mestizaje. En el momento de la independencia América del Sur cuenta con las ciudades más pobladas y con las mejores infraestructuras del continente. Dejo esta idea en el aire y vamos a la última parte del libro la que trata de la leyenda negra desde la ilustración hasta nuestros días. Esta versión de la leyenda negra tiene su origen sobre todo porque es la destinada a perdurar y a incrustarse como una parte constitutiva de la modernidad a través del liberalismo. Pierre Weil Montesquieu Voltaire todos los grandes ilustrados contribuirán al desarrollo de esta nuestra leyenda negra pero claro con sus cambios. España ya no es una agencia de Lucifer esto hubiera sido una superstición intolerable en el organigrama mental de la ilustración ahora es sobre todo una tierra de ignorantes y su atraso ignorancia y falta de civilización es producto de la Inquisición. El cambio de Inquisición como oficina del demonio a Inquisición como oficina de la ignorancia es importante viene a probar el carácter mítico pseudo religioso del cambio social que conduce de la fe en Dios a la fe a la diosa razón un nuevo concepto de administradores. El término de diosa razón no es arbitrario pues esta nueva fe adquiere mucho de los rasgos de una iglesia militante y quien quiera ser devoto de esta nueva iglesia más le conviene seguir sus dictados. El hecho de que Goya dibuje a Galileo torturado por la Inquisición significa que para convertirse en un buen ilustrado ha tenido que asimilar algunas mentiras. La intelectualidad española no se queda atrás a la hora de colaborar en la asimilación de los prejuicios de la leyenda negra. Es curioso que esta época coincida con grandes crisis internas y externas en Francia pero se sienten con capacidad para dar lecciones a los demás y etiquetar de supersticioso todo aquel que no se suba a la moda de la ilustración reparte igualmente a España Estados Unidos o Rusia hablemos claramente la ilustración fue abiertamente racista además fue un racismo que necesariamente se justifica científicamente a partir del siglo XVIII porque la ciencia va a asumir la maquinaria de la mitología social y la administración de la moral a partir de este tiempo si quieres conocer algo más sobre este racismo científico te invito a que busques en internet frenología la frenología se adapta perfectamente a la idea de predestinación humana del protestantismo por lo que las iglesias protestantes la aceptaron mientras que las católicas la rechazaron porque atentaba contra el libre albedrío piedra angular de la moral católica igual que pasaba con la unión entre protestantismo y Estado la separación entre estos dos entes como ya hemos visto es una ficción en Francia la ilustración viene a ofrecer una ideología que justifica la supremacía del Estado a falta de una religión que haga esa función en el país de la tolerancia se llevaron a cabo pogromos contra los católicos al estilo de cómo se llevaron en Alemania nazi contra los judíos en este punto conviene traer a la palestra la llamada ley del silencio que consiste en hacer invisible todo logro cultural científico o social que se producen en el mundo católico al mismo tiempo que se resaltan y se destacan continuamente los que se producen en el mundo protestante de tal manera que los primeros aparecen como un hecho excepcional y los segundos como una constante el católico ha asumido este paisaje social y habita mentalmente en la cosmovisión de occidente que el protestante ha dibujado ejemplo de esto es la escuela de Salamanca que permanecieron en las tinieblas del olvido hasta que Schumpeter uno de los mejores cocos del siglo XX los trajo a la luz pero hemos hablado del siglo XX sin hablar del XIX es en el siglo decimonónico cuando se escribirá la historia del relato de la historia de Europa que estudiamos todavía en esta época se escribirán las historias nacionales que justificarán las unidades estatales de países como Italia o Alemania la reorganización del pasado no es nada excepcional pero hablamos de ella ahora porque en el caso que nos ocupa supuso la consagración de algunos de los tópicos de la leyenda negra que dejaron de ser hechos de propaganda para ser historia respetable e indiscutible y por si no hubiéramos dado palos a casi todos los autores sabidos y por haber toca dárselos a Ortega y Gasset Ortega asimiló la historiografía europea triunfante desde el siglo XIX sin poner en duda los presupuestos y escribió en su libro de España invertebrada que las razones del fracaso de España porque el fracaso no sea la discusión venían de la calamitosa naturaleza de las élites visigodas que llegaron desgermanizadas la generación anterior y posterior a la de Ortega busca respuestas y cuanto más lejos estén en el tiempo mejor y ya que hablamos de libros atento en el siglo XIX se solidifica definitivamente la fusión de historia y literatura que comenzó a gestarse en los tiempos de las guerras de religión fundamentalmente a través del uso de los testigos presenciales entre comillas como garante de la verdad de las difamaciones ahora lo que tenemos es el triunfo de la novela de masas con España y sus tinieblas como uno de los temas favoritos la novela histórica y esto también entre comillas es un gran negocio y sus anacronismos y fantasías pasan a formar parte de la cultura popular estamos ante imágenes que pueden considerarse ya arquetípicas en la mentalidad europea el morbo sexual ligado a los sacerdotes católicos la paranoia conspirativa con base en Roma la maldad más horrible y fanática oculta tras una sotana preferentemente jesuita aunque también manes dominicos son recursos literarios de éxito casi garantizado pero hay otras ideas nuevas la idea de que la expulsión de los judíos está en el origen de los mares de España comienza a aparecer en la década de los años 30 del siglo XIX es difícil aceptar esta proposición porque es bastante evidente que antes de la decadencia hubo un tiempo bastante amplio por cierto de auge y esplendor que se alcanzó sin la presencia de los judíos además existen estudios históricos que indican que los judíos no representaban una fuente de riqueza relevante cuando se los expulsó como dije los intelectuales del siglo XIX tenían que buscar causas del declive lejanas en el tiempo pues de no ser así significaba que eran ellos los responsables y esa es una carga difícil de sostener los judíos también difunden esta explicación porque sirve de aviso para aquellos que piensen en expulsarles la maldición caerá sobre ellos es aquí donde el vira roca confronta directamente con escotado pero ya llegaremos a esa parte de los enemigos del comercio cuando toque a lo que llegamos ahora es al último capítulo del libro que repasa los siglos XX y XXI la guerra entre España y Estados Unidos dio ocasión a la última gran campaña hispanófoba el objetivo de la prensa amarilla estadounidense fue que la opinión pública creyera que era necesaria esa guerra la propaganda empezó con la explosión del acorazado Maine que sirvió como excusa no hay que olvidar que la construcción de la idea nacional de Estados Unidos ha sido crucial el papel por el mundo hispano en oposición a los otros los intelectuales hispanos también adoptaron esta posición y se revolvieron contra ellos mismos ¿cómo definían el carácter español? por un lado la religiosidad como una atmósfera asfixiante y la intransigencia católica por otro el espíritu caballeresco medieval que lleva una actitud ante la vida aventurera y poco práctica unido al catolicismo va la inquisición y con ella la superstición y el desdeñar de la ciencia ante lo burdo de esas asociaciones aparecen autores que tratan de revisar los hechos y acaban con un balance positivo del paso español por Norteamérica uno de estos autores es Lumin del que ya hablamos en los episodios de Pizarro y Cabeza de Vaca en el mundo del cine también hay cientos de historias en las que se sigue distribuyendo la leyenda negra pero hay una perspectiva que me sorprendió aún más y es la moderna tan moderna como en el año 2007 el pensamiento correcto en el mundo financiero y mediático internacional es que los países del norte de tradición calvinista y protestante son cumplidores laboriosos y exigentes en contra de la moral de los del sur que son corruptos vagos malos socios y malos pagadores son los que llamarán bajo el acrónimo de PICS como cerdos la autora defiende que esto es pura y simplemente racismo como ejemplo pone los impagos continuos que han sido perdonados Alemania después de la segunda guerra mundial mientras que no pasó lo mismo con Grecia y la crisis de 2008 atentos que viene un extracto literal y polémico luego no diréis que no se ha avisado el extracto va Alemania existe solo porque Rusia existe y Estados Unidos necesita que esté ahí si no ya habría acertado a morir en alguno de estos suicidios que organiza cada cierto tiempo lo asombroso es el espejismo que considera que una nación que ha tenido que ser completamente reconstruida dos veces en menos de un siglo y con dinero extranjero sea considerada un déchado de cualidades admirables y no como un socio sospechoso de nuevo yo dejo esto aquí y tiro la bomba de humo quizás la principal explicación de la perpetuación de la hispanofobia y sus tópicos sea su papel en el aparato de autojustificaciones de las naciones protestantes con sus correspondientes iglesias y luego de la ilustración y del liberalismo las naciones y las religiones que se formaron contra el imperio español no pueden prescindir de la leyenda negra porque se quedarían sin su historia y una vez muerto el imperio la leyenda negra se transforma de manera suave y gradual en el mecanismo llamado de chivo expiatorio esto en la mentalidad católica no se ve ni se comprende porque el catolicismo no nació ni se ha mantenido contra algo lo que está claro es que el imperio español merece justicia histórica y la tendrá pero hace falta mucho más tiempo de momento lo único que podemos hacer es aportar nuestro granito de arena y dar un poquito y dar un poquito de luz al asunto con esto llegamos al final del episodio te avisé de que era un libro muy polémico que va a contracorriente y que abre muchos temas controvertidos ya te digo que parece estar muy bien fundamentado pero que yo no tengo ni los conocimientos ni el tiempo para ir corroborando cada una de las fuentes he estado mirando por encima y parece que hubo bastantes personas que respondieron a la autora algunos con más tino que otros te dejo la respuesta de Reverte por ejemplo en la descripción también me apetecía mucho ver la respuesta de Escotado pero a pesar de coincidir en un acto juntos que también te dejo el link del vídeo no llegaron a hablar de sus diferencias lo cual me parece una pena en lo que a mí respecta quedo un poco a la espera de seguir leyendo y aumentando mi conocimiento sobre el tema creo que hay puntos en los que dice la autora que tiene pinta de ser cierto y también creo que omite otras partes que quizás contradigan su argumento no obstante lo que más me chirría es que haya tantos intelectuales equivocados a lo largo de la historia de la historia perdón algo hay que me estoy perdiendo pero bueno al final que cada uno saque sus conclusiones espero que te haya gustado y nos escuchamos en el siguiente episodio un saludo y nos vemos en el próximo episodio